Los ojos de un niño pueden decirlo todo, su fragilidad ante el cáncer, su necesidad de ayuda en la soledad, su lucha en un mundo que no puede ver, y su sueño de una vida mejor. Nuevamente con Danone, puedes darles la mano para ayudarlos. Al comprar un producto Danone, participas en un fondo para reunir 7 millones de pesos que ayudarán a niños invidentes, a niños con cáncer y niños abandonados del país. Llena de alegría su rostro. Juntos construyamos sus sueños.